Música 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 Ahora duro yo quiero romper cabezas Música Música Y si nos hacemosnd- Y si a la otra nos hacemos pasar por botsitos y sin internet, a ver qué pasa. No, les van a dar a chetos. Si se comportan de una manera tóxica. Son tóxicas igual como la Tania. Es lo que te estás comportando de una manera sospechosa. ¿Qué le pasa a este Marcelino? ¡Ah, aquí está uno! ¡Oh, aquí están dos! ¡Ah, aquí están dos! ¡Ah, aquí es! ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¡No, no, no! No me ayudes. Te voy a matarlos. ¡Listo, mira, está en la muerte! ¿Ya tú mataste solo? ¿Estás jugando? ¡Marcirius, ayúdame! ¡Ayúdame, Pimo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mátalo, Marcirius! ¡Vonas hasta acá, dios! ¡Mátalo, Marcirius! ¡Mátalo, Marcirius! ¡Oh! ¡Mátalo, tu culo, amor! ¡No, ya me voy a morir! ¡Ya me morí! ¡No mames! ¡Ya se murió! Y sigue la de Vegeta, Marcirius, creo que sí, ya está muerto también. Oye, tú, se ve que son mancos. Mancos y nos dieron el ator. Sí, pero mira, me van a dar el ator. Porque te violaron dos veces. Ahorita, ahorita, ya, ya vemos que son mancos, ya vemos que son mancos. ¿Cómo se llama esa posición donde muchas personas están chingadas a una mujer? ¿Un trío? Como un trío, ajá, los hicieron un trío. Bueno, a mí. Va, todos vamos al mismo lugar, va. ¿A quién seguimos? ¡No! ¡Uno que le llegue por la frente y otro por la frente! ¡Paz, paz! Yo te ayudo, que no te preocupes. Yo soy tu protector, ven. A ver, va, no me voy. ¿Qué está, yo? Yo soy tu protector. Ven, vamos. ¡La guerra! ¡Ah, está! ¡Ah, mamás, mamás! ¿Lo ves, sí soy tu protector? ¡Mamas, mamás! ¡Cábie, cúrame! ¡Ay, no mames! ¡Adiós! ¡Mamá! ¡No, mames! Mira, también la de Vegeta ya está muerto. ¡Marsirius! Vamos a reportar a Marsirius. ¡No, mames, no! ¡No! ¡Le van a banear sus cuentas y lo deportan! ¡Mande! ¡Mejor lo diga que no! ¡Ah, que este es modo! ¡No, cosa no tan, tan mal! ¡Donde me puedo curar yo solo! ¡Órale! ¡Ah, alguien tenga una pistola que me ofrece! ¡Ah, alguien tenga una pistola que me ofrece! ¡Ah, qué pedo! No manches No manches Mamá No manches Es como los pinches botones Los marcos monocyanos Esa es una pregunta Que nadie puede responder Todos están acá Abajo, abajo, abajo Todos están abajo Todos y los cuatro Los cuatro Todos están abajo Todos están abajo No están arriba, están abajo ¿Y el Maximilis a donde se fue? No Pinche chismos No No están abajo ¿Cómo que? Madre mía Madre mía Dice que pedo Yo tampoco No, ya lo vi, ya lo vi Yo no No mames Puta madre Cállese Cállese No mames Putos No, no se están ganando Pensé que me estaba usando a dormir Cállese Tengo una penoventa Kevin, que tengo Una penoventa Tengo una penoventa Tengo una penoventa ¿Qué tanto dice? Oh, que me calle Ok Hay que llevarles por atrás Hay que violarlos por atrás ¿Cómo lo hace bien el Marcelino? Violar personas por atrás Ay madres, 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 madres No mames No mames No mames Pues eso fue divertido No mames Después de ir a la penoventa Y Por No 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 Gracias por ver el video.